Buenas tardes, en esta ocasión les haré lo que es el unboxing de la campaña número 10 de Arabella, pero antes vamos al intro. En esta ocasión me pidieron lo que es el lápiz delineador para ojos en un tono como verde, aquí se ve. También me pidieron lo que es una pulsera de los ángeles, esta pulsera roja que trae un dije ahí como de un angelito. También me pidieron lo que es la colonia para caballero, promesa de amor, esta colonia me pidieron también. También lo que es un brasier de descanso, este brasier no trae varilla, se ve que está muy bien este brasier. También me pidieron lo que es un soporte para celular, este soporte flexible que te puede servir para el carro, para cuando estás recostada y no quieres tomar tu celular con las manos, lo pones en la cabecera de tu cama y ahí puedes utilizarlo para ver lo que es tu celular. También me pidieron lo que es una cubeta, esta cubeta que puede servir para muchas cosas, esta cubeta naranja como de unos pajaritos ahí. También me pidieron esa y me pidieron lo que es una freidora, esta está muy grande, no se acaban de saber muy bien. Es una freidora, es como un sartén, este ahí que me pidieron también, este también está muy bien, este sartén. Y nos llegó a todas las que vendemos Arabella, un pequeño detalle que nos hizo Arabella, no sé si es por el día de las madres, supongo que sí, que nos iba a llegar un espejo, pero en últimas nos llegó una pequeña fragancia para dama, esta pequeña fragancia para dama que nos llegó. Es como un demo porque en verdad el tamaño es muy chico, pero me imagino que es como un demo, algo así. Y también nos llegó por supuesto lo que es el catálogo de Arabella de la campaña número 12, que ya se están adelantando a lo que es el día del padre. Este catálogo de Arabella de la campaña número 12, y esta ocasión nos trajo lo que es el folleto de atractivas oportunidades, donde aquí también podemos hacer pedido, pero ya no nos cuenta para omisión. Pero sí puedes pedir cualquier artículo de este folleto de atractivas oportunidades. Bueno, eso es todo lo que nos llegó en la cajita de la campaña número 10, y eso es todo lo que me pidieron. Espero que les sirva mi video, mi información, se suscriban a mi canal, le den like, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!